Música Esto es fácil para toda la familia, para los que estén en casa cómodos ¿Quién comienza? Hace año tenia tabarro y todo Esta hora se tiene casi para hacer tiempo viejo ¡La cadera de chucha! Ya no hay tranque papá Ya no hay tranque Ya no hay tranque Kickback y 4x4 libre ¿Cuál es el kickback? ¿Subiendo? No El kickback es el que te responde Pregunta en la primera El otro responde las otras tres Ida y vuelta y luego Ida y vuelta y 4x4 libre ¿Cuánto salía el kickback? ¿Cuánto salía el kickback? ¿Cuánto salía el kickback? ¿Cuatro también? ¿Quién comienza? Yo voy a empezar ¿Tú vas a pensar qué? Yo voy a empezar a preguntar ¿Tú vas a preguntar? ¿Tú vas a preguntar? ¿Cómo estás? ¿Tú vas a preguntar? ¿Tú vas a preguntar? ¿Tú vas a preguntar? Ya que respiro y reviente y me la cuenta después ¿Te la cuento después? Porque hay color mostaza No lo sé mi brother Me lo regalaron en casa Para que le echara el pan Por como se desplaza Para que luego le diera a mis compas acá en la plaza ¿Te tallan o tú te tallas? Yo me tallo Yo detallo la tumba de este plebeyo Yo sé que al final voy a cortarte el cuello Y después de eso en tu culo a marcar mi sello ¿Tienes adicción a eso? A tu culo, no sé mi brother Sería parte del proceso Pero al final y al cabo en lo lírico ¿Qué sirve cuyar lobo? Si ya soy sopílico O sea que eso de verdad Podría ser una realidad Pero debo decir que es mentira Para que no pueda pasar Y si es verdad La vas a pasar muy mal ¿Quién te regaló esa camisa? Yo La compré yo mismo con trabajo y esfuerzo Me la compré en Sara Y me salió en descuento Y me la usé en Navidad Y ahora mismo sustentos ¿Qué le dirías a Cristóbal Colón? Te voy a decir Que fue un cabrón Que en mi país Él me robó Y si tuviese vivo Yo haría una santa inquisición ¿Qué le dirías a Cristóbal de Colón? Que es un pana Allá yo lo cheoteo Me voy allá Y con él yo parqueo Con Noquieri Y con su hermano Y hacemos un torneo Un cheoteo es primo De Cheo Feliciano Celichano feo Para hacerte franco Si no la entendiste hermano Son barras complejas Que estén nos indombrando Yeah 4x4 libre Tenemos el ancre Nuestro 4x4 libre Cuatro salidas ¿Qué soy yo? Yo empecé preguntando Entonces Esa es una gran Que me está grabando Que me está grabando Así que comienzas tú Cuatro salidas Cuatro salidas Yo quisiera decir Yo Yo ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cómo quisiera? Yo Chegaré Buah Buah Dale pues Y cerramos en 3 2 1 Tiempo Tengo más tanto Pa' poder cuartizarlo Tengo más tanto De rapear Así que yo me siento hardcore Cada vez que yo Ve mi planta arte Me siento El de las buscas Porque vamos por partes ¿Qué verga dijiste? No entendí ni cebo Pero soy normal A montarme encima De todo este juego No vas a hablar Mientras yo estoy rapeando Por tregua Que la próxima Voy a arrancarte Esa lengua Arráncame la juengua Yo te arrancaré La del juicio Así que voy a hacerlo Sin ningún precisio Viste como te voy a lanzar Así te voy a tirar Del precipicio Y eso que yo estoy dando Primer aviso Aviso Amigo Yo sigo Yo sigo Destino Pero yo soy un lobo Así que no me lo mires mucho Que te lo clavo Que te lo clavo Y como un serrucho Así te lo explico ¿Sabes por qué? Porque te pesa mucho Última ¿Qué verga dijo otra vez? Yo tampoco lo sé Pero es normal hermano Tu comillo es muy bello Pero se vería mejor Si lo tuviera en mi cuello Bien Un aplauso fuerte Para esta batalla Te pesa frente Te pesa interior Estamos fuera de contexto No te entendí ¿Viste o qué? ¿Ready? ¿Ready? Deliberación de los casi jueces El primer cupo Se lo lleva en 3 2 1 Sández Esto por decir te pesa Pero nadie verga Está hablando de mitología Tú hablas de interior ¿Qué es normal?